Quiero cantarles una canción, industria del amor, rojas, rosas y rojas Algo más, bonito de viaje haciendo una gran necesidad De que aquí nos vengas y poderme acariciar Cuando me haces platicar, quiero hablarte de ti amor Pero no puedo sacar estas palabras de mi voz Por eso quiero decirle, a través de esta canción Lo que me va a ir siendo, y en mi corazón Hijo de San Rosanroy He venido con tu alma, y en mi vida enamorado Hijo de San Rosanroyo 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 Nunca nos dejemos para atrás, que siempre sigamos luchando Y no nos dejemos vencer como emigrantes que somos Porque no somos los criminales Hijo de San Rosanroyo 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 Hijo de San Rosanroyo